Buenas tardes chicos, hoy es el 17 de octubre, estamos en el cincuentenario. ¿Qué se ha festejado hoy? Día de la pandemia. El peronismo. ¿Qué? Hoy es un día muy importante para el peronismo. ¿Qué se festeja? Pero ¿qué? ¿Hay una palabra? ¿Día de qué? ¿Con quién vinieron chicos? ¿No saben qué va a hablar hoy acá? ¿Pero no saben qué se festeja? Yo solo voy a dar el nombre de los judíos. Gracias chicos.